Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo gameplay, un nuevo gameplay comentado aquí con Omen Acabo de grabar el gameplay de Murad que creo que lo vieron el día de ayer si no mal recuerdo Bueno no que no recuerde sino que conforme a lo que voy planeando más o menos O puede que lo estén viendo al mismo día así que bueno en esta ocasión vamos con Omen Lo vamos a llevar con ejecutación o bueno ejecutar mejor dicho Y vamos con un Batman, con una Kali, con un Superman y con un Guasón Así que bueno está buena la composición, no es perfecta obviamente pero está bastante buena digo Entre lo que cabe y vamos contra una Liliana, contra un Valge, contra una Mujer Maravilla, una Mina y una Lindis Así que bueno a priori, a priori eh, casi no utilizo esa palabra Bien, más o menos vemos que están un poco, tienen un poquito más de daño ellos con esa Lindis Perdón, con esa Liliana, así que bueno vamos a intentar hacer más daño nosotros que con Omen Y vamos a llevar una build que ahorita la vamos a ver Prácticamente no he jugado con Omen, esta es como mi tercera partida Así que seguiré es main Omen por aquí, no olvide dejarme aquí sus consejos también Que está bastante bueno el héroe Aquí esto ya es parte de mi juego eh, o sea, bueno de mi... De mi, como decirlo, vamos a dejar a Superman que vaya top, ahí Cali va a ir a mid Y bueno es parte de lo que conlleva grabar, esto se me alienta bastante del dispositivo Digo, es sobrecargar un poquito a pesar de que el gameplay esté en HD y cosas así De todos modos se sobrecarga un poco la CPU y el GPU del teléfono Así que bueno, por lo pronto vamos a estar así Ya dentro de unos meses, días, semanas, no lo sé Voy a cambiar también de dispositivo Voy a intentar también hacer un poquito más de calidad dentro de los gameplays Y también tengan en cuenta que es bastante complicado jugar de una manera adecuada Y a la vez estar, este, pues básicamente grabando, ¿no? O sea, estar comentando, tratar de ser un tanto divertido Bien, se llevó aquí la primera sangre el compañero Guasón Alcanzamos a oír sin que nos diera ningún golpe a la torre Así que bueno, vamos a ir nosotros por la vida de aquí de la torre Listo Vamos a potenciar primero la segunda habilidad Creo que es más importante Ya que te da, pues un poquito más de daño La voy a jalar No logré jalarla Esa habilidad, la primera de Omen Está bastante buena Jalar al enemigo hacia ti Un tipo de, como de gancho Así que bueno, está bueno Vamos a intentar hacernos la gallina Para también tener, recuperar un poco de vida Con ese, si no me recuerdo, fue el primer objeto que tomamos El martillo que nos da un poquito de recuperación de vida Bien, vamos a jalarla No pudimos Vamos a acabar con la torre Ok, no, 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 no Retírate aquí Joker Prácticamente acabamos con la torre Y ya tenemos Ultimate Pero nos costó un poquito caro Me voy a ir a la torre Así que le voy a marcar aquí a Loquiel A Luis Que si me estás viendo, un saludo Pequeño error Pequeño error Ahí no contaba con que fuera para ser justamente la ¿Cómo se llama? La vida Así que bueno, fue ahí un error Como no tenemos maná Podemos estar utilizando las habilidades constantemente Esta constantemente La segunda habilidad creo que es bastante buena Una vez me revivió Con Como si tuviera el objeto de 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 revivir ¿Cómo se llama? La gloria desnestral Vamos a intentar aquí Bien, aquí está Vamos a correr Ahí como vieron la Ultimate Lo que hace Si no lo habían visto O sea, si no se lo habían hecho ustedes También por ejemplo Le voy a marcar aquí que me voy a retirar Básicamente lo que hace es como aprisionar al enemigo Vamos a verlo aquí Omen arremete hacia adelante E inflige 400 más 330 de daño físico El primer héroe enemigo que intercepte Seguido de esto Omen invocará un tótem Que maldice al objetivo durante 5 segundos Mientras estén a maldiciar el objeto Infrigerá menos daño que sus ataques Y no puede salir del área del tótem Básicamente es como si hicieras un círculo O sea, como si dibujaras un círculo En el piso con omen Y Yo creo que alcanzó a tomar la vida Parte importante de hacer aquí Pues vamos en teoría Como de support Obviamente no tenemos mucho Mucha vida Déjenme ver como me llevo a mi composición Porque estamos haciendo mucho daño Vemos el Joker Aquí el Joker Bastante buena esa jugada Vamos a acabar ya con la torre yo creo Bien, ya prácticamente tenemos la torre lista Bien, no pudimos Ahí fue un gran fail Yo creo que lo mejor hubiera sido haber corrido Aquí pone Shit El guasón Lo mejor hubiera sido correr Ya teníamos muy poquita vida los dos Aquí me pone que no mame Sí, fue un fail Realmente de mi parte Yo creo no haberme ido Pero bueno Vamos a hacernos una composición Yo creo que un poquito defensiva Esa es la build que llevo Como ven solamente llevo un objeto de ataque Lo demás es full defensa Vamos a correr aquí Con la segunda habilidad Esperemos llegar antes de que tire la torre Bien, apenas Y logramos que no tumbaran la torre Así que lo que toca ahorita Es Sí Tomear un poquito de precaución en la maleza No viste que aparezca el indies Ir mejorando la segunda habilidad Cada vez que mejoras la segunda habilidad Lo que hace es aumentar el Lo que hace es reducir Para empezar Reduce tu Le voy a marcar aquí Que hagamos dragón Así que ahora vamos a intentar Hacernos el dragón Bien, genial Ya tenemos el dragón Así que ahora vamos a ir con Kali a mid Bien Kali ahí ya destruyó su torre Veamos Creo que le puede dar un susto a ese A ese Varheim Pero bueno Vamos aquí arriba Vamos a ver una pequeña rotación Hacia arriba Creo que el Joker Así como está defediado Se lleva una doble kill ahí Batman Veamos Aquí yo creo que podemos destruir esta torre Ahí Batman alcanzó a terminar con ese Varheim Y se alcanzó a ir con vida Así que está bien Vamos a retirarnos Porque ahí viene ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama? Liliana creo que se llama Vamos aquí a recuperar un poco de vida con la gallina Y también vamos a dar un tanto de visión al equipo Tienen que retirarse de allí Bien Entre lo que cae vamos bien Vamos a acabar con este monstruo también de aquí Para recuperar un rato más de vida Vamos a marcarles aquí Que vamos por la torre de abajo Ya tenemos esta capa Bien ahí Fue un gran fail Creo que entré nada más para morir básicamente Bueno entré nada más para morir Así que bueno Y ya cayó Liliana El Joker saliente una doble Así que va bien Vamos a marcarles aquí Que revisen abajo Porque abajo hay varios minions de nosotros Así que Bueno aquí lleva Wonder Woman Nos quedan 5, 6, 4 segundos para reaparecer También arriba hay varios minions enemigos Así que no hay que descuidar esa parte Vamos directamente por el dragón Vamos con el Joker Está bastante descubierto Tírate Joker Bien aquí nos fue genial Alcanzó a llegar aquí el Batman Y no pude ahí ya jalar a Liliana Pero bueno vamos a concentrarnos ahorita En ir por estos minimum Bueno no minimum Bueno si minimum más bien Vamos a ir corriendo Música cayó una trampa esta sin tratar de no caer una trampa así que vamos a ir un poquito para atrás mira aguantamos un montón así que eso es bueno ahí murió Mina Mina no 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 vamos a retirarnos vamos a ir directo a torre yo creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento aguantamos un montón pero también necesitamos de alguien que haga daño por el equipo así que tenemos que esperar a ese guasón que reviva espero que no haya pasado lo que pasó la última vez que estuve grabando un gameplay que lo que pasó fue que se atrasó el audio con el video pues no estuvo no quedó bien y no lo terminé subiendo espero que no haya pasado eso pero no hay que hacer estoy en la última vez lo que quiero que no haya terminado es que no haya terminado que te estoy en la última vez y sin esta vez es que es una vez que meiges la voy a ir directo a la tarde y sin esta vez como es una vez veamos veamos si podemos terminar con esto creo que no ahí tuvimos que utilizar ultimate de mala manera realmente hay que recuperar vida bien esperemos que terminen con por lo menos Valheim también antes de huir ya retírate Joker no te vengas tan arriba retírate también Batman creo que tendrías que haber apoyado un poquito más ahí pero bien en lo que caiga vamos bien vamos 8, 3, 10 vamos bien bien veamos veamos como sigue avanzando esto un dragoman que va a terminar con el mega minion eso está genial pone por aquí erguazón bien yo creo que va a ser nuestro siguiente objetivo el masacrador creo que ya estamos nivel 14 creo que ya es bueno momento para hacer al masacrador veamos si lo atacan veamos si lo atacan no sé por qué aquí erguazón no llegó a hacer ese masacrador pero bueno pese a que vamos full tanque vamos bajando bastante no sé si lo voy a poder hacer yo solo más porque no llevo ni robo de vida nada de eso voy a recuperar un poco de la vida ya que el masacrador ya se recuperó toda la vida así que bueno fue una pérdida de tiempo esto y me voy a ir voy a retirarme creo que ellos ya pueden hacérselo digo si yo casi lo termine solo creo que ellos lo pueden hacer más fácil de que mente lo tienen ya está el masacrador bien ya tenemos buffo de masacrador así que yo creo que ya lo que sigue es terminar la partida no hay que alargarla más de lo debido porque ahí si nos pueden dar una remontada vamos a correr para limpiar la linea de bot no creo que no va a ser bot creo que va a ser mid ya murió kali ahí murió también wonder bomb man que cae abajo espero que limpien esa línea de súbditos aunque bueno ellos están cuatro muertos se ponen aquí limpian la línea de súbditos y bien en lo que cabe me está gustando omen bastante tiene muchísima muchísimo daño tiene un buen aguante aquí ya el enemigo se rinde así que bueno creo que este ha sido un buen gameplay en lo que cabe voy a tomar aquí un poquito la luz quedamos si no me recuerdo ocho cuatro diez o algo así en los números finales así que bueno está bastante bien creo que voy a traer a un men más seguido es un héroe que se me da se me da perdón bastante bien pese a que no tengo arcanas para él y pues nada espero que les haya gustado muchísimo este gameplay soy royal suscríbanse de like a este vídeo los dejo chao y bye